Santiago es mucho más que su famosa siesta. Me vio crecer, fue la fiesta, golpeando en el cuero de los tambores, que entre baile y risa me han curado todos los dolores. Siesta, su tierra, su sabor, su género, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo, le güero, retombando fuerte. El agua de la terma me limpia todos los males, como el estadio entero cantando los inmortales. Skate, BMX, freestyle, de fondo un beatbox, cantamos a Vidala porque ser criollo es un honor. Siesta, su tierra, su sabor, su género, su baile, su leyenda, también su sangre caliente. Siesta, su música y su clima ardiente, su cielo, su bombo, le güero, retombando fuerte.